Hola mi gente bella, hoy haremos una receta dulce, hoy haremos un pie de manzana estilo americano, ese clásico pie que hacían los americanos para un domingo, pues aquí lo haremos. Aquí tenemos 3 tazas de harina normal de trigo o de todo uso o 380 gramos, le digo en tazas y en gramos. Tenemos una taza de mantequilla que son 225 gramos, un huevo, una pizca de sal, polvo de hornear, unos 3 gramos de polvo de hornear y una cucharadita de esencia de vainilla. Y aquí tenemos taza en taza más una cucharada de azúcar que son 120 gramos. Con todo esto haremos la masa y después haremos el relleno que le diré los ingredientes. Bueno, como te digo no me entretengo más y nos vamos a la preparación. Bueno, empezamos con la masa. Echaremos primero la mantequilla. La mantequilla que esté pomada. Que sea mantequilla, no margarina, siempre recalco. Ahora echaré el azúcar. Y empezaré a mezclarlo todo. Y acá trabajaremos toda la masa con la mano. Pero primero haremos esto. Cuando ya tengamos mezclado la mantequilla con el azúcar, echaremos el huevo. Y seguiremos mezclando. Echamos la vainilla. Estamos echando todo lo que es líquido. Y seguiremos trabajando. Ahora echaremos la harina. Toda la harina. El polvo de hornear. La pizca de sal. Y aquí lo trabajaremos hasta donde podamos y después con la mano. Y después con la mano. Ahora que no puedo con la espátula, la haré con la mano. No es amasar. Simplemente formar una masa. Lo menos que puedas amasarla. Cuando veamos que ya no tenemos nada pegado aquí de harina ni nada. Y vemos que de la mano. Esta es la masa que queremos. No se me pega en la mano. ¿Ve? Y es muy suave para manejarlo. Pues haremos una bolita. Le pondremos un film. Y lo pondremos en la nevera durante una hora. Mientras tanto empezaremos a hacer el relleno de la masa. Que es de la manzana. Pondré. Bueno, para los ingredientes del relleno del pastel de manzana. Tenemos 5 manzanas medianas. Azúcar. 120 gramos de azúcar blanca. 70 gramos de azúcar moreno. 2 cucharadas de avena. Esta avena mayormente la vamos a utilizar al último. Cuando formemos y forremos el molde. Que vamos a utilizar. Para que el chupe no se moje mayormente la masa. Porque muchas veces ven que siempre brota el jugo o las manzanas al cocinarse. Pues para que no se remoje mucho la masa. El truquillo pues es un tip. Le echaremos avena. Esta avena mayormente. Tenemos una cucharada que como siempre nunca puede faltar en una manzana. Canela molida y una pizca de nuez moscada. Con estos ingredientes pues empezaré a pelar y a cortarlo en gajos la manzana. Vale. Ya tengo las manzanas cortadas en gajos. Le he echado un chorrito de limón. Medio limón. Para que no se me oxiden. Lo que haré es ser a la mitad de las manzanas ponerle una sartén para que se cocinen y saquen el jugo. Y se concentre mayormente. No lo voy a cocinar completamente. Por eso es el pay de manzana americano que se hace mayormente. No como algunos pasteles que también lo he hecho yo. Un pay de manzana que cocino aparte la manzana y lo he hecho. Este es diferente. Pondré en una sartén. Pondré en una sartén la mitad de las manzanas. Y la dejaré que se cocinen. Este es la mitad y la otra mitad le he puesto a que se cocinen un poco. Mientras tanto aquí echaremos el azúcar blanca. El azúcar morena. La canela. Y la nuez moscada. Lo moveremos y lo dejaremos a que boten sus jugos también. Y volvemos. Miren, ven lo que le digo. Como ha soltado su agua. Pues aquí echaremos las manzanas que previamente se han cocinado. Y lo dejaremos a que se enfríe un poco antes de echarlo a la masa. Lo mezclaremos todo. Y dejaremos que se enfríe. Como huele las manzanas con la canela. Es un olor muy, muy bueno. Vale, ya ha pasado una hora. Y lo que haremos será partir la masa. Es decir, para la parte de abajo como la base y la tapa. Y empezaremos a amasarlo. Pondremos un poco de harina. Y empezaremos a formar la base. Con un rodillo. Vamos. Es una masa quebrada mayormente. Como se le puede llamar. O una masa sable. Lo que haremos será poner en este molde. Que previamente le he mantequillado y enharinado. Que cubra la base. Lo levantaremos. Con mucho cuidado. Ya lo he puesto. No se preocupen si se le rompe yo. Simplemente también igual como a mí. Se me ha, en algún lado se ha hecho unos agujerillos. Pues simplemente lo he parchado. Por eso es que ven esas huellas. Porque los he puesto un poquillo para parcharle. Bueno, aquí lo que se lo digo es esto. Que. Le voy a echar. Avena. En el fondo. Esta avena. Es para que no se me remoje mucho. La parte de abajo. ¿Vale? Y echaré encima. Ven como todo el jugo. Lo que ha rotado. Pues todo lo volcaremos aquí. Empezaremos a echar. Todo con mucho cuidado. Cogeré una cuchara. Le echaremos también. Unos. Unas nueces de. De mantequilla. Y ahora le cubriré con la tapa. De la masa. Ahora lo que vamos a poner. Será la tapa. Ponemos aquí. Lo que tenemos. Levantamos con mucho cuidado. Y lo ponemos encima. Lo mismo que hemos hecho. Dentro de la masa. Pues lo haremos esto. Y lo que haremos simplemente es. Cubrir bien. Y cortar. Unos dos centímetros. Fuera de él. Para formar. El contorno. Y con lo que resta. Ponlo haré una decoración. Lo que haremos será esto. Juntaremos todo. Lo que tiene aquí. Y aquí. Simplemente con el dedo lo que voy a hacer es formarlo. Hacerle esto. Y aquí. Presumir. Previamente he puesto a precalentar el horno. y bueno lo que me sobran pues haré como unas rositas como unos adornitos aquí adentro lo que tenemos que hacer es hacer unos agujerillos para que respire y no se pete para que salgan los gases pues ahora lo meteremos al horno por 180 grados arriba y abajo por unos 20 minutos aproximadamente me olvidaba que con un huevo hay que pintarlo para coger el doradito ahora sí ahora lo pondré al horno pues ya lo tenemos miren la pinta que tiene está caliente hay que esperar que se enfríe para empezar a cortar un trozo si no se va a desmoronar porque es como es una masa de mantequilla es una masa estilo sable sable o quebradiza pues entonces hay que esperar que se enfríe lo dejaremos que se enfríe y ya pues cortaremos si te ha gustado el vídeo como siempre digo dedito arriba y comentario y si aún no estás suscrito que esperas para suscribirte me apoyas mucho y si lo compartes me ayudas a crecer agradezco a todos mis suscriptores por todo el apoyo que me están dando nos vemos en el próximo vídeo ah y no te olvides de activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un vídeo hasta el próximo y no te olvides